Nuevamente en vivo, en los estudios del canal de la música Walter Olmos a pura sangre. Así se llama su primer material por el cual lo conocimos y que por supuesto ya es un éxito amor adolescente. ¡Qué éxito! En todos lados lo cantan. Por suerte. Me ha pegado el tema al material y bueno, hay que seguir adelante con esa que podamos seguir, que siga sin éxito el tema que sigamos sacando. Contame un poquito vos que viniste de Catamarca, que estuviste muchísimo tiempo con Rodrigo, acompañándolo, conocés a la Mona, conocés bien el cuarteto desde la sangre pura. Ahora que ves tus pancartas en todo Buenos Aires, en todo capital, que te vas a presentar en un lugar tan importante como es el Luna, ¿cómo te sentís? Yo no siento nada, no siento ningún cambio en mí. El único cambio que siento es que cada vez que me canso más, no siento menos, parece que no tengo mucha fuerza ya para poder seguir. Me haría falta un par de vacaciones, pero esperemos que terminen todo lo de Luna para recién descansar. Descansar. No me siento nada, no me da nada, todo. ¿No te mueve, no te da nervios, miedo a un lugar tan impresionante? No, alguna vez también yo caminando por once así y todos me dicen, vos sos Walter Olmo, y me miran así todo, sí, y todos me miran para atrás mío porque dicen, vos sos el que vas a estar en Luna, vos vas a agarrar y sos, mirá en qué lugar estás, no tenés miedo que te pase algo. Piensa que ando con guardaespaldas, con cosas así, no. Y no estás así. No, no, no noto cambios, sigo siendo, mismo siempre. Walter, contá, vamos a recordar, en realidad ya viniste aquí a ACM, cuando hablamos un poquito sobre la historia. Hablamos de nuevo de este material, ¿cuántos temas tiene? Y creo que tiene 15, ¿no? Con un bonus track tenemos de metal corriente. Y contame, ¿van a presentar todo el material de estos 15 temas? Y además va a haber algo de lo que se viene. Sí, bueno, el material este se está difundiendo en España, porque estamos por ahí a España nosotros también, hace cuarteto. Nos vamos a Brasil, a Chile, y hay otro lado, pero no quiero adelantar, porque no se sabe si vamos o no vamos. ¿Para qué vamos? Claro, claro. Y bueno, ¿te imaginas haciéndome a mí, por lo que yo te quiero, en brasilero? Nunca. ¿Tenés que cantarlo en portugués? Claro, sí. No, ¿tenés algo de la letra? Nada, nada de nada. Ni idea. Vamos a hacer lo que salga. Ajá. Y bueno, todos los temas tienen un significado en mi vida. Fueré, chico en la calle, yo cuando era chico, yo en vez de los cuatro años me quería en la calle, adicto a ti, son temas así de amor, qué sé yo. ¿De quién fuiste adicto? Confésame, dale, ya que hablaste los temas. No, son... ¿De una catamarqueña? ¿De una cordobesa? Sí, 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 de catamarqueña. Ajá. Este... ¿Ella sabe? Todos temas, sí. Y son todos temas, amor adolescente. Yo tengo 19 años, es incumplido, y entonces yo anduve con una chica de 12 años, y todo me decía que me metí preso a mí, porque yo pensé que para el amor no hay edad, y bueno, y después nos dejamos. Son todos temas, todos los temas que están ahí tienen un poquito de mi vida. Virgencita del Valle. Virgencita del Valle también, que yo la Virgen la tengo acá en el pecho, ¿eh? Ajá. ¿Ahí? Muy bien. Muy bien, que siempre te protege. Sí, y bueno, este... En el espectáculo que van a hacer en el LUNA vas a estar igual, te va a ver algún grupo invitado, ¿hay alguna sorpresa? Hay muchas sorpresas. Ah, no vale, me tiró la pelota. Claro. Adelantá algo, un poquitito. Hay muchas sorpresas, muchas cosas lindas, porque en cada tema, cuando el chico en la calle, uno se imagina, uno ilustrando ahí en la esquina, una escenografía de algo. Hay que ir a ver Virgen del Valle, cantando yo a la Virgen con una foto quizá de ella gigante. Hay muchas cosas lindas. Listo, le dejamos ahí. Ya no van a agarrar, me van a matar. Eso va a ser un poquitito de lo que va a ver en el LUNA. Recién decías que estás muy agotado, que estás corriendo por todos lados, estás recorriendo todo el país. Sí, sí. Pero, ¿qué me manda a cantar? Ahora se arrepiente, ¿viste? Lo que es. Pero, bueno, hay que seguir adelante y yo pienso que de esto, de lo que mantengo yo en mi familia, si no canto yo, no muere muy grande en toda mi casa. Si no, hay que tratar de seguir y tratar de yo mismo descansar, descansar, pero esto es todo por LUNA. Tienes que ser un caballo a pura sangre. Después que pase el 1, el 8 y el 9 de junio, después nos vamos allá a descansar. A descansar. Sí. No escuchaste lo que te dije. ¿Cómo? Ser un caballo a pura sangre. Ser un pura sangre. Bueno, y ahora también lo vas a demostrar aquí en vivo en los estudios del canal de la música. Ahí veíamos el video. ¿Recordás las imágenes del lugar del video de Amor a Adolescentes? Sí, ese creo que... A ver, ese fue en Catamarca. Bien. Que había 19.000 personas. Sí, ahí ve, 19.000 personas. Está muy lleno el lugar. El lugar, ese de Tucumán, son... Todas imágenes de los recitales que hiciste en el interior. Sí. Esa noche, había un problemón esa noche. Todo eso, sumé miles de personas fue a una cancha. Primero la vez que se llenaba la cancha en Catamarca. Y bueno, había unas cosas que pasamos, pero no viene el caso, pero me siento contento de haber llenado la cancha. La cancha, no la podían creer. Sí. Y ahí el pelo tenía amarillo o se fue la onda amarillo. Sí, se fue. Volvimos natural. Sí, sí. Así es. También tenés, ve, todo eso. Y ahí tenemos un paio también. Un paio que no ve yo, cada vez que lo veo el paio arriba en el escenario me muere la risa porque el paio está... Todo el día tocan el teclo, pero eso es símbolo de que hay chicos, ellos son chicos con problemas, pero para que vean que pueden hacer algo. Muy bien. No sé yo, el cieguito este como se llamaba, vivo por ella, como el que canta el tema y que toca el piano también. Ah, sí, este... La verdad, que era ciego. Sí, vivo por ella de... De Andréa Bocelli, Andréa Bocelli, italiano. No hay nada que ver, pero son... No hay nada que ver, ¿Y ese paio qué hace ahí? Toca las teclas. Está bien. Son los invitás a que compartan tu música. No, son músicos míos. Ah, mirá. Y capaz que en el una lleve a los músicos con la cual yo empecé, con los bingos. Ajá. Son de Catamarca que yo me dio la posibilidad para que yo pueda estar hoy acá también. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, se viene con todo, Luna. Sí. Bueno, y ahora acá en CM me vas a interpretar ¿cuántos temas? Dos. Dos. Uno nomás. ¿Dos? ¿Cómo al público de CM que llega a todos lados? No, no, todos. ¿Cuáles? Los veo, de Catamarca yo a veces los veo. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí, así que... Contame cuántos temas, dos y cómo se llaman. ¿Cómo se llaman los temas? Por lo que yo te quiero y adolescente. Tendré que acostumbrarme. ¿No es ese? Están con todas que te voy a tener el feliz cumpleaños. Sí, ¿viste? Seguimos cantando. Bueno, Walter Olmos ahora en vivo aquí en CM. A ver. ¿Viste? No.